¡Aplausos! Muy buenas tardes, muchas gracias por acudir a la presentación de mi cuarto libro y de mi primera obra de teatro, Carnesto Lendas. Y bueno, veréis, yo nunca he escrito una obra de teatro, evidentemente pues tampoco la he presentado nunca una obra de teatro, pero es cierto que en estos ratos de bloqueo que tienen a veces los escritores, en estas lagunas que, bueno, en busca de inspiración, pues a veces uno se descubre fantaseando, pues no sé, en cosas de cómo será la portada de ese libro que estás escribiendo, cómo será el título e incluso en cómo será ese día de la presentación. Veréis, yo durante la composición siempre tuve la mente enfocada en un escenario, entonces me hubiera gustado haber representado Carnesto Lendas con, bueno, pues una obra de teatro, pero vino la pandemia y, claro, la pandemia pues ha ralentizado todo y no ha podido ser, aunque si bien es cierto que ya hay interés por representarlo y, bueno, aunque es un proyecto incipiente, un proyecto a medio o largo plazo, pues tampoco me quiere mucho aventurar en esto, pero que haya interés pues siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí hacer esta presentación enfocada en el libro como, bueno, pues libro físico, aparte ya también de que uno tiene esas ganas de verlo ya entre sus manos, de poder tocarlo, poder verlo, pero, pues, bueno, pensé que una de las cosas que precisamente defiendo con esta obra es que el teatro pues también se lee, no solamente es en un escenario, ¿no? Bien, entonces, bueno, como lo primero que vemos de un libro es la portada, pues empezar hablando desde ella hacia adentro, ¿no? Y es que, bueno, una portada es el primer acercamiento que tenemos hacia una obra por lo que debe ser acorde a ella, ¿verdad? Yo diría incluso que debería definirla con una imagen. Veréis, es muy decepcionante que después de todo el trabajo que lleva escribir un libro, toda la autodisciplina y ese sacrificio, pues la portada no fuera acorde a ese esfuerzo o a ese argumento de la obra, ¿no? Entonces, por eso en esta ocasión me ha asegurado de que la maquetación pues correspondiera al valor de la obra con el resultado de una gran edición pues pensada en todos los sentidos. No me refiero solamente a que, bueno, podemos ver una imagen que de alguna manera define el argumento de la obra o, bueno, una portada con brillo que destaca más o una portada bonita o con dos, es decir, las olabas inferiores, sino que también se ha pensado, por ejemplo, en la lectura, ¿no? En una lectura agradable y se ha usado, por ejemplo, pues un papel aguesado que facilita bastante la lectura, los lectores habituales sabrán de lo que hablo y, bueno, por ejemplo, también se ha pensado o se ha respetado la numeración de los versos como se viene haciendo en el teatro clásico o en el hemistique y la fisura de los versos quebrados pues para mantener esa métrica y la rima, ¿no? Bien, lo segundo que vemos en la portada, además del nombre del autor es evidentemente pues el título de la obra y aunque es cierto que con carnes tolendas, no me lo han dicho pues veréis, me han dicho varias veces ya de que, pues no sé, tengo una cierta habilidad para escoger el título de los poemas y de los libros no sé si es de todo cierto pero quizás sea porque, bueno, busco reducir al máximo el concepto ya sea de un poema o de un libro pues en un enunciado o en una palabra como puede ser en este caso con carnes tolendas entonces, bueno, que no carnes tolendas como me han dicho alguna vez, ¿verdad? Entonces, bueno, carnes tolendas, lo dije otro día en Radio Fonsalida pues, bueno, es verdad que es un hombre un poco extraordinario y que seguramente, pues podría haber tenido un título más fácil o más bonito, incluso más comercial o como quieran llamarlo pero no ha podido ser ¿Por qué? Pues simplemente porque carnes tolendas es su título y no podría haber otro Una curiosidad, por ejemplo, es que es el único de los cuatro libros que he escrito en el cual ya tenía el título preconcedido antes de empezar a escribirlo, ¿no? Es verdad que la obra tiene un trabajo de documentación que, bueno, pues ahí florecen ideas y florecen, por ejemplo, en este caso, el título pero antes de escribir una sola palabra pues ya tenía el título preconcedido o sea, fijaros la importancia que tiene para mí el título y que intentaré explicar un poco Bien, pero ¿por qué carnes tolendas? Veréis, en carnes tolendas destacan dos argumentos por encima de todos uno de ellos es la libertad de amar derecho que no debería tener oposición de aquellos que no forman parte de ese amor es decir, si dos personas se quieren dos personas están contentas y se aman mutuamente pues nadie debería oponerse, interferir o ni tan siquiera acondicionar ese amor pues ya sea con su voluntad o su capricho, ideologías o creencias, ¿no? Bien, y el otro de los argumentos de carnes tolendas es, de hecho es el que más peso tiene en la obra es el de que la vida es una función de teatro y que cada uno de nosotros somos actores con un cierto guión que representar es decir, que todos nos guardamos o nos escudamos en las apariencias de nuestro propio personaje por esto el título de la obra es carnes tolendas, es decir, carnaval en efecto, carnes tolendas es un nombre propicio para la obra no solo porque transcurra en carnavales como se refleja en el primer acto sino porque las apariencias tienen un papel fundamental durante la obra, ¿no? y no me refiero a las apariencias como decía, propias de un carnaval como las que podemos ver en la ceremonia en la que los condes, bueno, pues anuncian su boda sino a las apariencias de la vida pues en carnes tolendas al igual que en la vida todo lo que se basa o se funda en la apariencia termina en tragedia o traición carnes tolendas se ramifica en dos historias que transcurren paralelas y una de ellas es la historia basada en hechos reales que define tanto el marco como la época de la obra y que sirve a su vez como propicia circunstancia para que se desarrolle la otra historia que es la historia ficticia y es la que mayor protagonismo va cobrando pues según se sucede la obra ambas historias se entrelazan y los sucesos de una pues influyen en las consecuencias de la otra y viceversa de hecho apenas comienza la obra ya vemos un claro ejemplo cuando Petro que es un personaje ficticio pues interactúa o esto es insulta o ofende al conde de Fuenzalida y es decir de Cifuentes y este hecho que puede parecer una simple chiquillada de un escudero de un paje un hecho trivial o sin importancia termina desatando una serie de acontecimientos propicios para que se desarrolle el resto de la historia otro ejemplo lo podemos ver en la ceremonia del primer acto en la que los condes anuncian la boda que es un hecho real y es en sí otro hecho propicio para que salte la chispa que enciende la pasión de nuestros amantes que son Leonardo y Aliena dos personajes ficticios condenados a un amor prohibido porque tendrán que luchar en un mundo donde nadie es quien parece y bueno que coinciden por motivo de la ceremonia de los condes en el castillo de Cifuentes y bueno es ahí donde pues se declaran esa primera confesión ya de amor platónico otro ejemplo de tantos otros que podemos ver lo vemos cuando el condes de Cifuentes después de unas escenas cómicas pues da caza a Petro que es como decía el paje o el escudero de Leonardo y entonces esto bueno les castiga o les ordena a Petro por haberle ofendido y a Leonardo como responsable del paje a acudir a Fuensalida a llevar la cédula del enlace a don Pedro López de Ayala ya que al ser pariente aunque fuera de cuarto grado con doña Inés de Ribera y Silva pues se tuvo que pedir una licencia al Vaticano para que estos se pudieran casar entonces bueno esto da lugar a que Leonardo junto con Petro pues vayan a Fuensalida a llevar la cédula del enlace y bueno naturalmente acuda al encuentro de Alina como se decía antiguamente a rondar su reja y entonces bueno en Fuensalida es donde trasciende este paroxismo de este romance en una vorágine de amor de mucho humor de tragedia y que bueno desemboca en un final donde según la perspectiva del lector pues triunfa o no el amor ya después Petro gracioso de la obra o gracioso cuando hay que serlo bueno pues termina la obra con una gran reflexión sobre la moral las apariencias y la libertad de amar que es como decía antes dos de los argumentos con mayor relevancia de la obra todo esto muy resumido pero comprendedme que tampoco quisiera desvear la obra ¿verdad? bueno como podemos ver el amor en carnes tolendas así como en la vida tiene un papel bueno crucial durante bueno los hechos ¿no? que se van sucediendo pues eso entre humor entre tragedias traiciones o engaños porque la vida también es así ¿no? y forma parte del guión de este gran teatro del mundo del que somos partícipes y la función de carnes tolendas es recogerlo entre sus versos porque aunque carnes tolendas bueno es un teatro que habla del gran teatro del mundo y aunque no sea un teatro del todo real es toda la realidad en un teatro bien y hablando del gran teatro del mundo debo reiterarme en las apariencias ya que envuelven a la obra pues al igual que envuelven a la vida en carnes tolendas las apariencias bueno vemos diferentes facetas de la apariencia y entre ellas pues están la de aparentar o fingir lo que no se es o por ejemplo como ardiz de nuestros para conseguir propósitos también sino que también lo vemos como una evasión de la realidad o una justificación de la nuestra veréis hace poco leí una obra de Oscar Wilde se llama La importancia de llamarse Ernesto donde pues algunos de sus personajes crean a su vez a otro personaje a otra identidad que bueno la usan para evadirse de su realidad es decir en su entorno pues tienen ciertas obligaciones ciertos protocolos que cumplir que bueno pues a veces a uno le oprimen o le agobian entonces usa a este personaje que llama Mumbury que quizá pues el cantante de Héroes del Silencio adopta también como bueno nombre artístico entonces lo que quiero que veáis es eso ¿no? como inventan ese personaje un poco ficticio para evadirse de la realidad ¿no? pues bien esto esto mismo nos ocurre a todos en la vida de forma cotidiana y nos ocurre a todos aunque lo neguemos ¿no? es decir somos distintos en según qué ámbito de la vida aunque mantengamos eso sí nuestros valores o nuestros principios pues no somos iguales en el trabajo por ejemplo con la familia con los amigos e incluso hoy en día pues con las redes sociales donde predomina ese filtro ¿no? o incluso ese avatar pues un poco irreal que inconscientemente a veces creamos es decir que todos tenemos ese personaje ficticio que se escuda la apariencia en el gran teatro del mundo aunque también es cierto que la apariencia puede ser un arma de doble filo y hay también pues quien la puede usar pues para simplemente conseguir malos propósitos o bueno no sé hacer daño gratuitamente pero eso ya entraría dentro del molde de la moral pues bien este es uno de los argumentos de carnes tolendas que bueno como decía antes el de que el mundo se esconde detrás de la apariencia como en carnavales es decir como en carnes tolendas fijaros que ya también el título va cobrando en cierto sentido ¿no? si me disculpan voy a ver un poquito bien decía antes que carnes tolendas se ramifica en dos historias una de ellas es la historia ficticia que es de la que he hablado ahora y la otra es la historia real la que está basada en hechos reales y para hablar de los hechos reales de Fuenzalida nos tenemos que remontar hasta poco después de los años de Fuenzalida esto es hasta 1404 cuando doña Constanza hija de Fernán García vende todas sus tierras de Fuenzalida a don Pedro López de Ayala sin embargo no fue hasta 1435 cuando don Pedro López de Ayala y su esposa doña Elvira de Castañeda fundan su mayorazgo y como era habitual para el primogénito que en este caso era también don Pedro López de Ayala y es entonces cuando Fuenzalida comienza a tener forma de un pequeño pueblo una población ascendente aunque si bien es cierto que dividida entre cristianos y judíos diez años después concretamente un 10 de abril de 1445 el rey de Castilla Juan II de Castilla pues bueno dona el señorío de Fuenzalida a don Pedro López de Ayala como pago pues a sus servicios y a la fidelidad que había mostrado a la corona y fijaros la importancia que tuvo esto ya que convirtió a Fuenzalida así en el segundo condado en importancia fijaros que Fuenzalida ya tiene una historia notable destacable desde apenas sus comienzos bien en 1470 fue cuando todavía un joven Enrique IV pues hijo de Juan II y hermano paterno Isabel la Católica pues siguiendo un poco esta dinámica otorga la denominación de Villa a Fuenzalida y le dona la Villa a don Pedro López de Ayala pues también como pago a sus servicios y a su fidelidad y no solamente esto es decir no contento con esto también se lo agradece dándole el título de conde no solamente para él sino que también para todos sus sucesores al final del siglo XV Fuenzalida es un pequeño pueblo en pleno auge de hecho ya se empiezan a ver edificios que también se reflejan en la obra edificios y monumentos porque bueno la obra empieza en cien fuentes se desarrolla prácticamente su totalidad en Fuenzalida y termina en Barciencia entonces bueno podemos ya ver también algunos edificios o incluso monumentos como la picota no es la que tenemos ahora sino que está basado en la bueno fundada hipótesis de que antes de esta picota ya existió otra entonces bueno Fuenzalida en definitiva estaba en su mejor momento en un momento de crecimiento en pleno auge cuando en 1474 muere Enrique IV esto es un duro golpe no solamente para Fuenzalida sino que también para los condes de Fuenzalida ya que la sucesión de los nuevos reyes fueron los reyes católicos también poco gracias al tratado de Guisando donde Isabel es princesa de Asturias y heredera del trono entonces ese momento llega y se proclaman reyes esto como decía perjudica a Fuenzalida porque benefician a Cifuentes que es por otra parte uno de los apoyos más rápidos y más firmes que reciben los nuevos reyes entonces claro la nueva situación era que Fuenzalida seguía siendo un condado importante pero había perdido un poco ese favor de la corona y sin embargo sus enemigos los condes de Cifuentes lo habían adquirido entonces quizá por esta nueva situación lo que se hizo fue llegar a un acuerdo para sellar esa rivalidad prístina que arrestaban e instaurar la paz ¿y cómo se hacía esto antiguamente? bueno pues concertando una boda y en esa boda el conde Fuenzalida pues casaría a su nieto don Pedro López de Ayala con la hija de Juan de Silva primer condo de Cifuentes es decir su primera mujer doña Inés de Rivera y Silva según reza en el nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España libro quinto página 515 donde también se fecha la boda en 1487 y es por tanto el año en que transcurre carnes toliendas veréis que ha sido un poco explícito con esto de lo que acabo de contar pero es que veréis me ha pasado algo curioso con esto cuando uno lleva tiempo escribiendo pues siempre la gente le pregunta pues en qué anda escribiendo y demás entonces yo contaba que estaba con carnes toliendas que era un libro que estaba basado en la historia de Fuenzalida y cuando resumía esto que acabo de contar bueno pues me encontraba con miradas recelosas cuando decía que los reyes católicos pues perjudicaban de alguna manera a Fuenzalida entonces quiero dejar claro que carnes toliendas tiene un verismo estricto no están las cosas contadas según pasaron o según están en los archivos y que no ha adaptado nada a mi ideología ni a mis creencias es decir como decía antes tiene un verismo estricto y bueno pues nada simplemente lo quería recalcar bien y para terminar ya me gustaría hablar de dos temas solamente uno de ellos es la versificación y es que carnes toliendas se desmarca del modelo literario establecido en nuestros días ahora que bueno el verso libre y la prosa pues impedan tanto en la poesía como en el teatro carnes toliendas evoca a la época dorada del teatro y apuesta por la rima y la métrica tal y como lo hicieron los grandes dramaturgos del siglo de oro en esta apuesta tan atrevida como valiente e incluso oportuna diría se ramifica una gran diversidad de estructuras métricas que pueden ir desde las más conocidas como el romance la redondilla o el soneto pasando por una canción con su estructura de seis sílabas una versión de la tarana que compuse para la obra hasta las que están más en desuso como las no sé octavas reales décimas o el temido y complicado o villejo bien si bien con el abuso de estas estructuras se puede correr el riesgo de desnaturalizar el diálogo de la obra con versos o rimas o métricas forzadas pues en carnes toliendas vemos que el diálogo de los personajes transcurren con total naturalidad no sé si os bueno antes he dicho que que en la composición siempre tuve la mente enfocada en un escenario y es que claro cuando uno escribe una obra así pues debe ser consciente de que no solamente se va a leer sino que algún día se representará y entonces esa voz de un actor o una actriz pues debe resultar evidentemente natural me remito de nuevo a Oscar Wilde porque hace poco bueno en el mismo libro creo recordar que os he citado antes leí una frase que para mí es la definición perfecta de carnes toliendas y dice que la esencia del arte es producir la idea del contemporáneo bajo una forma antigua pues bien para mí eso es una definición perfecta también quiero recalcar que no tengo nada en contra de la prosa y el verso libre de hecho tengo muchos poetas que me gustan pasados y contemporáneos por ejemplo sin ir más lejos hoy tenemos a Maite Gallego aquí entre nosotros una excelentísima poeta de madridejos y pues se escribe con verso libre y sin embargo vemos cómo tiene esa cadencia del verso esa sonoridad que no es fácil de hacer también y sin embargo pues una poesía magnífica como decía pero lo que no concibo es esta gente que dice que la métrica y la rima pues sale forzado y es que veréis si un poema está escrito bajo la rima y la métrica y está bien escrito no es que no tenga que salir forzado es que no sale forzado si por ejemplo en esta época maestros como Ope de Vega pues vemos que escribe con el métrico y con la rima y sin embargo no sale nada forzado ¿verdad? Muy bien pues en Carnas Rendas vemos también como las estructuras las rimas así como el uso del lenguaje pues se suceden en perfecta armonía ensalzando los diálogos cuando lo requiere la obra que nadie se asuste cuando empieza a leer la obra y vea un lenguaje pues elaborado recargado porque la obra la empieza la nobleza ¿no? los condes y entonces el lenguaje también va con el personaje es decir cuando habla los condes pues ese lenguaje es más recargado incluso la estructura ¿no? pueden ser décimas y demás o por ejemplo cuando habla Petro Minerva Fátima Andrea o Eva se suele hacer con un romance una rima asonante que también nos permite ese lenguaje coloquial esa picaresca también o por ejemplo cuando hablan los protagonistas Leonardo y Aliena vemos como la rima consonante pues se ensalza esas bellas declaraciones de amor y viceversa también vemos como esas declaraciones de amor ensalzan de alguna manera la rima ¿no? y todo esto bajo un minucioso equilibrio del lenguaje es decir no hay palabras bueno es decir la obra transcurre con un lenguaje contemporáneo pero evidentemente hay palabras y bueno formas y diferencias que nos evocan a la obra no podemos usar en una obra pues que transcurre en 1487 palabras como televisión o móvil porque se dan disonancias y no también entonces bueno también que el personaje o sea es decir al público al que va dirigido la obra es evidentemente al público contemporáneo es el que la debe disfrutar y entender por lo que predomina el lenguaje contemporáneo y ya para terminar me gustaría hablar de un apartado ahora que lo pienso todos los libros que he escrito tienen apartados al final y es un apartado de entremeses y es que ya si que Ernesto Lendas era una apuesta pues valiente en el panorama teatral por estar escrito bajo la métrica y la rima los entremeses no son menos los entremeses son bueno pues unas piezas que estaban destinadas a divertir al público entre acto y acto aunque es verdad que ya cayeron en desuso a finales del siglo XVIII pero como apuesta por evocar de nuevo esa época adorada del teatro español del siglo de oro pues no podía faltar en esta edición una serie de entremeses que son cuatro en total y bueno dos son en prosa son dos sátiras dos comedias mucho más contemporáneas uno de ellos es la carnicería y otro la absolución de la muerte que bueno es un entremés con el que yo me reí mucho escribiéndolo y los otros dos son de carácter trágico que son La huérfana era un poema de la inquietud de la sangre pero que también quise adaptar porque ya se podía representar entonces también quise adaptarle para una edición juntamente de teatro y el otro es cuando todo esto era campo una conversación entre un abuelo y su nieta un diálogo enternecedor y muy bonito que bueno a pesar de esto termina con una sonrisa porque también quería terminar la obra así con una sonrisa y después sobre todo del final que nos aguarda Carnes Solendas todos estos entremeses tienen algo en común un nexo que es la bajeza humana y que también sirve como puente con la obra es decir que esto engloba de alguna manera la obra entonces bueno yo creo que ya he hablado un poco de Carnes Solendas ya os he introducido un poco en ello y entonces ya os toca a vosotros disfrutarlo y bueno un simple consejito si me permitís es que yo sé que hay gente que no se dé prólogo y hay gente que sí sinceramente pero me gustaría que lo leyerais no solamente porque bueno cuenta esto e introduce la obra mucho más detalladamente sino que también nos cuenta la historia de Alfonso Arida mucho más detalladamente por ejemplo los tres matrimonios del conde edificios o aportaciones que hizo el conde no solamente en Fuensalida como el castillo de Guadamur sino bueno pues en Guadalupe en Barcelona en la catedral de Toledo etcétera no incluso bueno pues cosas curiosas como por ejemplo la denga que nos dejó Francisca de Rivera y que tuvo que afrontar el cuarto conde y nada más antes de pasar a la firma me gustaría reiterar mi agradecimiento a los que habéis venido esto es muy importante de verdad para un escritor ver que bueno hay interés por la gente por venir y apoyarte de verdad que yo creo la gente que no lo vivo creo que no es consciente de lo que ayudáis con esto y entonces también me gustaría ayudar a agradecer a mi esposa a Fátima por también su apoyo y su paciencia y a mi madre también a María del Carmen a Jesús por hacer también más fácil este evento al ayuntamiento que fue en salida no solamente por concedernos el espacio sino también por su sola presencia ya que es una espinita como decía antes hablaba con ellos antes de que hasta la fecha nunca había contado con la excelentísima representación del ayuntamiento de mi pueblo un pueblo que llevo por bandera allá donde voy a recitar y que bueno yo tenía esa espinita porque veréis he ido a muchos pueblos a recitar y demás y siempre veía un concejal un alcalde y demás y yo tenía esa espinita de que justo en mi pueblo nunca contaba con ella entonces de verdad muchísimas gracias yo no sé si tenéis alguien algo que preguntar y si no pues pasaríamos a la firma de libros muchas gracias aplausos gracias aplausos 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 a la firma a la firma a la firma Gracias por ver el video